Amigos, el día de hoy me siento muy emocionado, ya que este video será un claro ejemplo de que todavía existe gente buena, ya que detrás de estos juguetes hay un seguidor que quiere compartir mucha alegría a todos los niños de Acapulco. ¿Les gustan los Minions? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de ser niño? Jugar. Mucho, jugar mucho, ¿verdad? Y tú amiguita, ¿te gusta ser niña? Sí. ¿Y te gusta dormir, no, también? Sí. ¿Te gusta? Sí. Sí, está bonito. Eso, Santiago. Bueno, pues esto, tú y yo. ¿Te gusta tu regalo? Sí. De verdad, muchas gracias a nuestro seguidor Gau Barbosa por permitirnos vivir esta bonita experiencia de compartir, de ver la alegría en la cara de estos niños y, por supuesto, de mostrarnos que aún hay gente buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, me da pena. Gracias. Amigos, eso no es todo porque ahora voy a invitar a Luna Bella, a Mario Romero y a todo el grupo de Huachinango Show, a Dan Hernández El Fletes, a Pasito Show, a Eibocón, a Juan Ideas y también al bloguero que viaja por todo el mundo, a Gustavo, a que juntos juntemos a todos nuestros seguidores y hagamos una colecta de juguetes para que este 30 de abril regalemos muchas sonrisas y alegrías a los niños de Acapulco. Gracias. Gracias. Gracias.